Cuando pensábamos que el Imperio Galáctico y el enemigo a vencer eran los estudios como Disney tomando decisiones creativas dentro de The Last Jedi o Warner Brothers tomando decisiones creativas dentro de la Liga de la Justicia, señores, estábamos equivocados. El Imperio Galáctico, el enemigo, estaba exactamente frente a nuestros ojos. El Imperio Galáctico muy, pero muy malas noticias. Les voy a compartir un correo que recibí el día de ayer por parte de YouTube. Y bueno, aquí ya tengo mi compu. Les voy a compartir exactamente qué dice el correo. Dice Arena Geek, nosotros, comunidad, ustedes. Ustedes y nosotros somos Arena Geek, entonces esto viene dirigido a nosotros. Hoy estamos anunciando cambios al YouTube Partner Program, o sea, al programa de socios de YouTube. Cuando, mientras nuestro principal objetivo sigue siendo que este programa esté abierto al mayor número de canales como sea posible, también reconocemos que necesitamos resguardar y proteger las ganancias de los creativos del ecosistema de YouTube. ¿Qué está cambiando? Bueno, debajo de la nueva opción de requisitos para el programa antes mencionado, tu canal de YouTube Arena Geek ya no es elegible para monetizar los videos porque no alcanza la expectativa de 4,000 horas de tiempo de vista en los pasados 12 meses y los 1,000 suscriptores. Como resultado de esto, tu canal perderá acceso a todas las herramientas de monetización y características asociadas con el YouTube Partner Program a partir de febrero 20 de febrero 2018, a menos que superes esa meta, la de los 1,000 suscriptores y las 4,000 horas de tiempo visto en los próximos 30 días. De acuerdo a lo que te mencionamos, este correo sirve como una notificación oficial con la cual el programa de socios de YouTube para ti será terminado. Uno de los objetivos principales de YouTube es poder darle a cualquiera la oportunidad de ganar dinero del tiempo de su canal. Bueno, no te preocupes si no alcanzas la meta, todavía tienes el Creator Academic y el Centro de Ayuda y el Creator Site, bla, 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 bla. En otras palabras, YouTube me está diciendo que ya no voy a poder monetizar mi canal porque tiene que proteger los ingresos de canales como el de Dross, que tiene millones de suscriptores, como el de Yuya. Que bueno, por cierto, con ellos no tengo ningún problema en lo personal, yo sigo a Dross y Yuya se me hace una muy gran mujer de negocios. Sin embargo, sí creo que para el dinero que gano, digo, todo mundo sabe que uno no entra a YouTube para ganar dinero por sus videos. Llevo dos años produciendo videos. Arena Geek ha tenido tres puntos importantes de crecimiento gracias a ustedes durante estos tres años de trabajo y en todo este tiempo bajo las reglas que YouTube me pidió que respetara porque llevo dos años trabajando bajo estas reglas. Es decir, YouTube tenía un parámetro bajo el cual yo me fijé a objetivos muy claros para asegurarme de que este canal pudiera crecer y lo pudiéramos dar a conocer. Bueno, bajo esas reglas he logrado producir un poco más de 200 pesos. 200 pesos mexicanos es más o menos 20 dólares americanos. Entonces YouTube me está diciendo que esos 20 dólares americanos no me los puede dar porque afectan las ganancias de otros canales. Ok, me imagino que eso será interesante, pero me pregunto qué va a pasar con mis 200 pesos mexicanos y los 200 pesos de todos los canales que están en la misma situación que yo que me imagino que han de ser millones y que les van a quitar la monetización de sus videos. Ese dinero en una cuenta bancaria está generando muchísimos intereses. Intereses que ¿quién los está recibiendo? No creo que por pagarle a un canal pequeño un dólar le estés quitando las ganancias a otro tipo de canales. Ahora vamos a ser honestos, YouTube. Para los canales que tienen que ver con mi competencia, ¿no? Ya nuestro queridísimo líder Christophe y la ratita bebé nos dijeron que por ahí un canal de cierta cinéfila con Z, le quitaron un aproximado de 50 mil suscriptores de un día a otro porque eran suscriptores falsos, eran bots. Me imagino que a ese tipo de canales que tú tienes detectados que están haciendo trampa también les estás aplicando reglas tan estrictas. ¿O acaso crees, YouTube, que el canal de CopTomics tuvo el crecimiento de millón de suscriptores en tan solo dos o tres meses del año pasado a este año? Y que a pesar de que tiene dos millones de suscriptores, como dice nuestro queridísimo líder Christophe, nada más produce 50 mil vistas su canal? Aquí nadie le está quitando nada, absolutamente a nadie, YouTube. Vamos a ser muy claros y muy sencillos y la razón por la cual yo estoy haciendo este video y les estoy compartiendo. La razón por la que YouTube nos retira del programa de asociados es única y exclusivamente porque su algoritmo va a dejar de promocionar los videos de Arena Geek y de todos los canales que no tienen esas expectativas. ¿Eso qué quiere decir? YouTube va a poner como videos sugeridos única y exclusivamente todos esos canales que tienen que ver con mi área, insisto, de los cuales hemos estado huyendo. Ahora vamos a hablar específicamente de Arena Geek. Arena Geek, como les platiqué, ha tenido tres etapas importantes en su vida. La primera, cuando nosotros nacimos, fue en protesta un video que escribió nuestra queridísima Poser del Castillo nombrando a la película de Batman v Superman de una manera incorrecta. De ahí nació el proyecto de Arena Geek. Nosotros nos dedicamos a promocionar el canal en grupos de Facebook en los que te lo permiten porque la mayoría de los grupos de Facebook suelen banear por compartir videos de un canal que no es el canal oficial. Y obviamente nos acercamos a los que les interesaba cierto material de DC Comics. Cuando lo logramos nos mantuvimos estables. Después vino el efecto de la señorita Poser del Castillo, donde recibimos un gran crecimiento. Gracias a toda la fanaticada, me imagino, de Paola, que en ese momento se dio cuenta que había muchísimos más canales alternativos que hablaban de los mismos temas que ella y que a lo mejor no los íbamos a tratar de una manera tan despectiva porque al fin y al cabo nosotros sí somos, sí somos geeks. Sabemos lo que se siente y no estamos haciendo esto única y exclusivamente por vender marcas. Y el tercero y último, bueno, fue el año pasado, a finales del año pasado con nuestras reseñas de la Liga de la Justicia y de las Jedi donde nos pudimos acercar ya no solo a un público comiquero sino a un público que disfruta, disfruta del sí. Ahora, tener un canal como Arena Geek no fue nada sencillo. Insisto, aprender a trabajar en la plataforma de YouTube, ser un canal pequeño y llamar la atención de los grandes cuesta muchísimo trabajo. ¿Y a qué me refiero de llamar la atención de los grandes? Arena Geek empezó a hacer muchas cosas en este medio Geek como empezar a meter gameplays de videojuegos, ¿no? Como empezar a meter cuestiones de chaburrucos, ¿no? Les acabo de meter el video de los juguetes que había recibido en Navidad cuando era pequeño y son conceptos que nos ha copiado la competencia. En cuanto nosotros metemos uno, automáticamente a uno de ellos es exactamente lo mismo. Entonces, sabemos que estos canales nos observan, sabemos que estos canales reportan nuestros videos. Digo, yo no puedo burlarme o no puedo criticar un poco los videos de Mr. Tache porque automáticamente el video ya está reportado y no se puede monetizar y tengo que pedir que se haga una revisión manual para que se den cuenta que realmente estoy respetando los parámetros y que únicamente alguien más está haciendo un puchero para reportar los canales. Ahora, esto lo he estado viviendo todos estos dos años y la mayoría del público que tenemos, todos nuestros suscriptores que tenemos han llegado, según estadísticas de YouTube, el 90% de ellos han llegado por videos recomendados de la misma plataforma. Es decir, ustedes que nos están viendo ahorita, en algún momento vieron la recomendación el famoso tal vez también te interese y fue así como conoció a Elena Geek. En el momento en que YouTube nos retire la monetización del canal que obviamente, insisto, no nos interesan los 200 pesos que generamos al año vamos a dejar de pertenecer a ese grupo de canales que son recomendados en esta columna de YouTube y qué es lo que va a suceder. No solamente no vamos a tener acceso a todo el público en general sino que vamos a estar trabajando de gratis para los programas grandes que nos van a seguir viendo algunas ideas y que lo único que van a hacer es copiarlas. Creo que definitivamente YouTube se está equivocando con esta decisión. Es su compañía, ellos deciden lo que hacen al fin y al cabo se puede decir que es nuestro jefe y nosotros tenemos que respetar las reglas que ellos nos imponen pero no estamos trabajando bajo los mismos parámetros. Insisto, los canales con los que compite Arena Geek aquí en México son canales que tienen suscriptores fantasmas que se los eliminan cada año y son canales que, por ejemplo, esta cinéfila con Z utilizan clips de películas piratas bajadas de la red como lo hizo ahorita en su reseña de The Shape of the Water y lo único que hacen es ponerla en cuestión de espejo para que no los cache la plataforma pero hasta salió ahí el subtítulo chafa. Entonces yo me pregunto qué consecuencias va a existir para estos canales porque ellos están haciendo trampa y están haciendo trampa a propósito y tú, YouTube, no estás tomando medidas al respecto. Pero bueno, ese es asunto que tendrá que ver entre yo, creator, como me llamas y tú, plataforma de YouTube pero lo que nos corresponde a nosotros, comunidad ustedes saben que Arena Geek siempre ha sido como ¿cómo podría llamarle yo? como la película independiente, el cine indie la película que todo mundo dice ser muy buena todo mundo cree que la película es fantástica pero que nadie ha visto que todo mundo sabe que está ahí pero tal vez no le das la oportunidad y tenemos nuestros seguidores yo agradezco mucho a los 678 suscriptores que tenemos al día de hoy sin embargo, YouTube pretende decirnos que a nosotros como comunidad no nos pueden poner atención y no nos pueden dar la libertad de compartir nuestras ideas en su plataforma ustedes saben que como película indie jamás les hemos pedido que hagan que el canal crezca sin embargo, sí creo que de la misma manera en que le mandamos este mensaje a la Warner Brothers diciendo que el fracaso de la Liga de la Justicia era precisamente por ellos y no por Zack Snyder de la misma manera que le mandamos ese mensaje a Walt Disney diciéndoles que la película de The Last Jedi no era una película de Star Wars creo que YouTube merece saber que los canales chicos estos pequeños canales de culto no sé si sería de la manera correcta en la que yo podría denominar este canal o canales similares también podemos tener voz en su plataforma muchachos en cuanto a tiempo de reproducción sacando mis estadísticas es muy posible que para el día 30 que ellos nos están pidiendo que es el día 20 de febrero del año en curso alcancemos las 4 mil horas de tiempo que ellos nos piden no lo veo como imposible sin embargo tener los mil suscriptores que nos están pidiendo si va a ser una tarea casi casi imposible el crecimiento del canal por lo general con nosotros se da de uno a tal vez tres suscriptores diarios tal vez un poco menos dependiendo la época de los videos que tengamos que sacar entonces nosotros para conseguir 300 suscriptores necesitamos un total de un año pero que creen señores tenemos nada más un mes también sabemos que no es su responsabilidad ayudarnos a conseguir suscriptores no nos no nos cerramos los ojos y ahorita ya estamos en la situación de desesperada como cuando te mandan al extraordinario por no haber estudiado todo el año y quieres aprenderte todo el temario en un mes sabemos que es imposible pero necesitamos de su ayuda necesitamos que por favor compartan este canal con gente geek tampoco nos interesa comprar suscriptores es decir lo más lo más sencillo tal vez sería conseguir una de estas páginas pagar algunos cientos miles de pesos digo nada más necesitamos 300 los conseguimos y seguimos apareciendo en la columna de videos sugeridos pero no la comunidad de Elena Geek se ha caracterizado por ser una comunidad no solamente muy buena tenemos muy pocos haters entre ustedes se llevan bien nadie se está peleando en los comentarios sino que son gente que realmente valora las actividades o ama las actividades que yo amo que es coleccionar cómics jugar videojuegos y el cine ¿no? compartan el canal enséñenselo a un amigo de su escuela un compañero de trabajo alguien que crean que realmente se va a interesar y que se va a suscribir a este su foro abierto de cultura pop en general ahora tenemos un problema nosotros hemos creado un canal tan heterogéneo ¿a qué me refiero tan heterogéneo? cubrimos anime porque nos gusta el anime cubrimos videojuegos porque nos gustó para los videojuegos cubrimos cine porque nos gusta el cine y cubrimos cómics porque nos gustan los cómics entonces de repente nos empezamos a enfocar en cierto material cuando empezamos a hablar de manga que los que les gustan los cómics pues no les gusta de repente el enfoque del canal y se desuscriben entonces por cada tres suscriptores que ganamos perdemos uno ¿no? cuando estamos hablando mucho de superhéroes los de manga se nos van y cuando subimos de videojuegos perdemos muchísimos porque yo creo que inclusive nos lo han dicho nos lo han mencionado no este no es no es el canal de Vegetta777 no da pena ver los gameplays ok si teníamos planeada una reestructura para el canal este año teníamos planeado un calendario para ya mostrar los videos y a lo mejor separar el formato de videojuegos para un canal alterno obviamente eso no va a poder suceder y de antemano ahorita les pido disculpas porque les pido disculpas bueno en resultado como plan de contingencia con respecto a lo que nos pide youtube vamos a estar subiendo videos a diario vamos a estar subiendo un video diario de todo el calendario que teníamos para las próximas semanas ustedes saben que nosotros subimos un promedio de dos a tres videos por semana pues bueno tendremos que comernos el calendario de lo que eran los próximos tal vez dos meses y tratarlo de meter y compactar en videos diarios por lo menos de lunes a viernes para estar generando tráfico aprovechar todavía que los videos están monetizados que nos recomiende la plataforma y con un poco de suerte llegar a los mil un suscriptores que nos está pidiendo youtube si ustedes les parecen interesantes los videos véanlos insisto de una vez les estoy pidiendo una disculpa si ustedes creen que el video podría ser basura o no tiene la producción a la cual están acostumbrados simplemente omítanlo pero por favor se los pedimos en este momento no se desuscriban espérense al 20 de febrero y si creen que Arena Geek se convirtió en un canal basura por la presión de youtube en estos 20 días bueno desuscríbanse el día 21 de febrero y nos vemos aquí después para ofrecerles el mismo material que les hemos estado ofreciendo vamos a aprovechar mucho el famoso reestreno de Street Fighter la comunidad de Street Fighter siempre ha respondido muy bien con Arena Geek nosotros compartimos un video y ellos lo ven sabemos que a muchos de ustedes no les gustan los gameplays pero bueno les pedimos disculpas desde ahorita ¿no? y obviamente bueno esto nos va a exigir también bajarle un poquito a la producción no les vamos a ofrecer videos completamente improvisados sin embargo a lo mejor la pantalla verde va a estar únicamente en negro porque estaremos grabando de rápido y no nos dará tiempo tal vez de introducir el fondo con el cual ustedes están acostumbrados y bueno GENGIN 152 insisto por favor también les pido que recomienden el canal y la gente que le gustan este tipo de temas y que creen que se puedan suscribir para ayudarnos a seguir ahí si no vamos a hacer el canal con el millón de suscriptores pero seguir ahí presentes para que más y más gente conozca estos temas que nos fascinan tanto y como les decía no estamos con los ojos cerrados vamos a hacer una rifa vamos a regalarles por ahí cómics que valen muchísimo la pena este cómic lo vamos a regalar independientemente de que lleguemos o no a los mil suscriptores y la rifa será exactamente el 19 de febrero esperaremos que el 19 de febrero estemos levantándonos y veamos que ya tengamos esos mil suscriptores y los tengamos o no en agradecimiento por este esfuerzo y esta ayuda que sé que ustedes nos van a dar se irá un cómic autografiado bastante difícil de conseguir y que ya les estaré mostrando aquí yo creo el próximo lunes y no es que el próximo domingo pues bueno esa era la mala noticia que les tenemos no tengo ya más palabras que decirles más palabras que compartirles más que esta tremenda tristeza y este tremendo no sé cómo llamarlo esta tremenda frustración de haber respetado reglas durante todo este tiempo y que de un día a otro te las muevan como si nada digo estamos acostumbrados a que el gobierno mexicano trabaje de esa manera pero Google y excusándose de que los 200 pesos afectan los ingresos de canales que tienen millones de suscriptores sabemos exactamente por qué lo están haciendo y bueno como diría Superman en la película de Batman v Superman este mundo en definitiva no nos deja ser buenos Ken Jim 152 les sirvió un abrazo pidiéndoles que por favor compañeros no dejen de geekkear esta vez si en realidad dejamos de geekkear Arena Geek podría desaparecer nos vemos aquí el día de mañana hasta luego